Ratifica denuncia la periodista Cecilia Solís luego de haber recibido un balazo el pasado lunes por parte de policías cuando se llevaron a cabo las manifestaciones en el Palacio Municipal de Cancún. Afuera, reporteros locales, nacionales e internacionales aguardaban en tanto se llevaba a cabo la diligencia. La periodista, aun convalesciente por la herida de bala, arribó a las instalaciones de la Fiscalía a las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde continuaban con las declaraciones, ya que cabe mencionar que aún faltan varias instancias, como la Fiscalía General de la República y también Derechos Humanos. Cabe recordar que la periodista durante las manifestaciones que derivaron en detonaciones de arma de fuego para dispersar a los manifestantes el pasado lunes fue alcanzada por una bala en una de las piernas. En la Fiscalía aguardaban los periodistas locales en apoyo a la compañera periodistas, así como medios nacionales e internacionales que atrajeron el caso ante la dimensión de los hechos. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.